¿Qué onda Máster? ¿Cómo estás? Soy David y bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar sobre los simbolismos, la iconografía cristiana católica en el trap argentino. En caso de que no te hayas dado cuenta, este género que no para de crecer está bastante lleno de cruces, de escenas bíblicas, de menciones a santos en general, de manos en pose de rezo es clave. No podés ser un trapero de verdad si tu pose de oración de rezo no es la correcta. ¡Cállese, hombre horrible! Antes que nada quiero mencionar a Ter, la youtuber de España, que hizo un video sobre por qué el trap tiene tantas cruces y hizo un análisis muy similar al que voy a hacer hoy para el trap de su país, para el trap español. Y bueno, me dio la idea para hacer este, no es una copia, solamente una inspiración. ¡Empecemos! En Argentina, en España y en el resto de América Latina hemos crecido rodeados de símbolos católicos por doquier. Altares, cruces, estampitas, persignaciones, literalmente vivimos en una cultura llena de símbolos católicos, de símbolos cristianos. Por tal motivo no es de extrañar que estos referentes del trap y de la música urbana lleven todas estas referencias a su arte. Es parte de nuestro inconsciente colectivo. Esto para nada significa que ellos necesariamente crean o practiquen la fe cristiana. Para nada. De hecho, muchos tienen creencias totalmente opuestas o lejos de lo que es la tradición judeocristiana. Pero ya vamos a ver eso. Vamos a analizar a los dos principales exponentes del género. Paulo Londra y Duki. Cada uno con su estilo, cada uno con su forma, marcan agenda. Pero no se piensen que son los únicos. Hay un montón de material sobre el tema, así que si el video llega a 2000 likes, sacamos una segunda parte con el resto de los exponentes del género. Ahora sí, que empiece el show. Ok, partamos de la base. Paulo Londra sí es creyente. No queda claro si es católico o evangélico, pero recientemente en una entrevista que le dio Juan Pablo Barsky, él aclaró muy bien. Definitivamente es del palo y eso se deja ver ya en la primera canción que publicó, que es relax. Me siento mejor, tengo familia y encima mi brother. Allí lanza dos frases contundentes. La primera, mirando arriba diciendo gracias. El agradecerle a Dios, el mirar al cielo y agradecerle a Dios es algo que el mismo Jesús practicaba y que vez tras vez aparece en la Biblia. Cuando te digo vez tras vez quiero decir muchas, muchas, muchas veces. Agradecer es algo súper importante, más importante que pedir, al menos en la fe cristiana. Pero más allá de lo obvio, quiero quedarme con esta frase de relax. Si tengo amor, si tengo a Dios llenando este vacío. Dios llenando este vacío. Si fuiste a la iglesia o si tan solo te cruzaste con alguien que es creyente, seguro escuchaste esa frase, ¿no? Todos tenemos dentro un agujero, un hueco en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Esa frase, que es casi la que está usando Paulo, no está en la Biblia, sino que la dijo un científico francés que también fue teólogo, Blaise Pascal. En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Ese puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo. Esta frase de Pascal no está explícitamente en la Biblia, como dije antes, pero sí está conceptualmente. Cuando el ser humano se separa de Dios en el Edén, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, el principal precio que tuvieron que pagar fue separarse de Dios. Ellos tenían, según Génesis, una conexión directa con el creador, que se rompió después de desobedecer un mandato explícito. Y hablando de Adán y Eva, hablemos de Adán y Eva. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. En la canción Adán y Eva, Paulo toma esta historia que les comenté recién, súper conocida sobre la creación del mundo según el judeocristianismo, para contar una historia de amor. La canción no es necesariamente un correlato del Génesis. De hecho, no tiene mucho que ver con lo que pasa en la Biblia, sino que es una historia de amor y solamente eso. Pero sí, su videoclip tiene bastantes referencias interesantes. Bueno, ya de plano podemos ver en esta como especie de teatro de títeres o algo así, la serpiente con la manzana mordida. Recordemos que la Biblia no habla de si es una manzana o un fruto lo que terminan comiendo a Adán y Eva. Porque de hecho no importa, es secundario. Lo que es importante es que Dios les dijo no hagan esto y ellos fueron y lo hicieron. Y el problema acá es la desobediencia. Más adelante acá vuelve a aparecer la serpiente con la manzana mordida ahí bien explícito. ¿Y esto qué es? ¿Un sacerdote? Parece un flaco de Ku Klux Klan. No sé, no me queda claro, pero es como alguien religioso. No, no me termina de quedar en claro quién es ese tipo. Pero bueno, creo que se entendió el punto. Manzanas mordidas, serpientes, vacíos con forma de Dios y demás cosas forman parte de la música de nuestro amigo cordobés. Pero tranqui, que esto no termina acá. Y si hablamos de trap argentino, hablamos del Duki, de Duco, del Duqueto, el jefe del trap. Duki a simple vista es casi la antítesis de Paulo Londra, o al menos así es como se presenta. Pero que las apariencias no nos engañen. Duki, que se llama Mauro, al igual que Paulo, y ahí me salía como una improvisación, incluye en sus letras y videos muchas referencias al cristianismo. Pero estas referencias son desde otro lado. Duki no tiene conexión directa con la fe cristiana. De hecho, más de una vez él ha admitido creer en algo así como la alquimia, polos, energías y demás cosas que si me apuras no voy a saberte explicar demasiado. Solamente entiendo que no tienen mucho que ver con la historia de Jesucristo. Pero como dije antes, el no ser cristiano católico no significa que no vivas en un país católico con un montón de símbolos y referencias que te lleves a tu arte. Vamos a empezar con el nombre de su grupo, Modo Diablo. La adopción de este nombre no es casualidad. Si hacemos un análisis superficial diríamos que se llama Modo Diablo porque ellos son malos. Promueven las drogas, la violencia, encarnan todos los valores satánicos. Y ese es el motivo por el que adoptan el nombre Modo Diablo, porque quieren la maldad y la corrupción de los jóvenes. Pero como dije, esa es una lectura superficial. Si vamos un poco más profundo, nos vamos a encontrar con varias sorpresas. Empecemos por la historia del Diablo. Diablo significa directamente acusador o difamador. Es uno de los muchos nombres que tiene el archienemigo de Dios en el cristianismo. También puede conocerse como Lucifer, Belzebú, el príncipe de los demonios o también Satanás. Cuenta la Biblia que él era un ángel que había sido creado para vivir con Dios, para estar a su lado. Era el ángel más hermoso, más fachero, más poderoso, más todo del cielo. Tan perfecto era que llegó a creer en su corazón que él podía tomar el lugar de Dios. No llegó ni siquiera a condensar ese pensamiento como para armar una rebelión. No llegó ni a hablar con nadie de que ni bien se detectó eso en su corazón, Dios lo desterró completamente del cielo. A partir de ahí anda errante como el león rugiente buscando a quien devorar. Y bueno, nosotros los seres humanos que fuimos creados a la imagen de Dios, como siempre según la Biblia, somos su presa favorita. Imaginate, si no podés agarrártela con la persona que odias, vas a romper su foto, su imagen, ¿no? Desde aquel momento él busca formar su propio imperio, su propio reino, donde él gobierne con sus propias reglas. Algo totalmente diferente a lo que hace el creador. Los chicos de modo diablo toman este rasgo del diablo y lo adoptan, lo hacen propio. Ellos están construyendo su música con nuevas reglas, con nuevas formas, porque no están de acuerdo con lo establecido y son rebeldes. No firman con discográficas, no hacen las cosas a la vieja manera, sino que empiezan a explorar nuevas formas y marcan tendencia. Quizás la gran diferencia con Satanás es que él ya está condenado al fracaso y bueno, a estos chicos les está yendo bastante bien. Pero bueno, para que no piensen que esto termina acá y que estoy vendiendo humo, analicemos algunas de las letras del duqueto porque se me van a sorprender. Uno de los primeros temas que sacó fue todo violeta. El estribillo de esta canción dice Estamos mirando para arriba porque esa es la meta, el cielo sobre la tierra donde nadie peca. Más allá de que la canción habla de que él está bajo el efecto de alguna sustancia porque ve todo violeta, especifica algo. La meta está arriba, el cielo sobre la tierra, donde nadie peca, donde nadie se equivoca. Y eso ilustra una verdad súper profunda porque muchas personas se drogan o se alcoholizan buscando escapar de la realidad, buscando escapar de un mundo que los lastima, de un mundo que los presiona de manera tal que realmente no quieren estar acá. Y en el cielo no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más lágrimas. Allí nadie peca, nadie se equivoca, nadie lastima al otro, no lastimamos al ambiente. Es un paraíso literal. En Hello Coto, quizás la primera canción que escuché de Duke, la que más se viralizó en esos primeros días del trap argentino, la letra dice claramente O soy Jesús, o soy apóstol, o soy del Bronx, o soy de Boston. Esta es una manera poética y bíblica de decir o soy líder o soy seguidor. O soy Jesús o soy los apóstoles. No hay demasiado que acotar sobre esta frase, pero bueno, podría haber elegido otra palabra. Él eligió esta. Estamos todo bien. En uno de los más recientes temas que sacó Hitboy junto a Kea, él canta, dicen que yo soy el niño libre, pero yo soy lo opuesto a Jesucristo. Y acá me quiero detener un segundo, porque de verdad que es interesante lo que él está diciendo. Yo no sabía qué significaba esto del niño libre, pero busqué y es un concepto psicológico que refiere literalmente al yo espontáneo, al yo creativo, a un niño sin atadoras, a un niño que hace literalmente lo que quiere, sin traumas y sin complejos. Es una fase, es un estado de la personalidad. Duque, que es totalmente libre y hace lo que quiere con sus propias reglas, como contamos antes, dice que los demás afirman sobre él que es el niño libre, que él simboliza este estado del ser donde no estás para nada atado. Su respuesta es, yo no soy el niño libre, yo soy lo opuesto a Jesucristo. ¿Y qué es lo opuesto a Jesucristo? Bueno, no es el diablo, sino que es el anticristo. No son lo mismo. La Biblia vez tras vez se refiere al anticristo, a una persona que va a simular ser Cristo, que va a ser lo bueno, pero que en realidad tiene intenciones ocultas, malas y nocivas para la humanidad. Jesús vino a salvarla, pero él vino a destruirla. Jesús vino para servir y éste vine para que lo sirvan a él. No termino de entender por qué Duque se refiere a sí mismo como el anticristo literalmente. Y esa es una manera de contarnos que él no tiene intenciones de hacer algo más allá con la música que no sea divertirse. Porque recordemos, Jesús tenía una intención en todo lo que hacía y su plan final era salvar a la raza humana de sí mismo. Yo entiendo que cuando él dice soy lo opuesto a Jesucristo es yo no tengo ningún plan, ninguna intención, solo soy un pibe que está haciendo música y no me importa nada más. Fuerte, ¿no? Y bueno amigos, esto ha sido símbolos cristianos en el trap argentino. Si el video le gustó, denle click al botón me gusta. Recuerden que si llegamos a los 2000 likes, publicamos la segunda parte donde analizamos al resto de los músicos. Hay un montón de referencias que andan por ahí escondidas. Así que nada, estoy ansioso por seguirles contando. Me encantó hacer este video, investigar, bucear y bueno, nada. No olvides suscribirte, seguirme en Instagram y bueno, todo lo que decimos los Youtubers al final de cada video. Mi nombre es David y no te olvides que Jesús te ama mucho. Y que yo también. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!